GNS3 Cancelar Crear un nuevo proyecto La sección de routers Dos Microtik Servidor y cliente Dispositivos finales Dos PCs en Windows Suscríbete El servidor Va a delegar Este prefijo Hacia el cliente Y el cliente Usará Este prefijo Este prefijo 48 Para crear Dos o más subredes Usando el prefijo 64 Iniciar todos los dispositivos Iniciar sesión Iniciar sesión Bien Primero configure el servidor Usará esta PC Windows 2 Para configurar El servidor Microtik Voy a Windows 2 Winbox La pestaña Neighbors Vecinos Doble clic aquí Y sin contraseña Por defecto Conectar Verifique Verifique Los El Paquete IPv6 En System Packages IPv6 Desactivado Doble clic Y activar Enable Ok Reiniciar Sistema Si Configure Y Active IPv6 En el cliente Usé Windows 1 Para conectar Este cliente Winbox Pestaña Neighbors Vecinos Doble clic Aquí Conectar System Packages Activar IPv6 Ok Reiniciar Si Ahora Configure El enlace Entre el servidor Y cliente Usando Ethernet 1 En ambos Lados Primero El servidor Y configure En esta subred En esta subred Primera IP Para el servidor Segunda IP Para el cliente Windows 2 Para configurar El servidor Reconectar IPv6 Addresses Las direcciones El más La primera IP Profijo 64 En la Ethernet 1 En la Ethernet 1 Advertise Apply Aplicar Ok Ethernet 1 En el cliente Usando Windows 1 Para configurar El cliente Reconectar Direcciones Adreses En IPv6 Y agregar Segunda IP Eternut 1 Advertise Aplicar Ok Verifique New Terminal Nuevo Terminal No Ping La IPv6 En el servidor La primer IP Conexión satisfactoria Control Separado Detener Vaya al servidor Y configure La delegación De prefijo Use Windows 2 Para configurar El servidor Y peseis Crear Un pool Un pozo Más Un nombre Pool Guión 1 Un prefijo Usa este prefijo 48 En esta subred 48 Para la longitud de prefijo Puedo usar Un número Igual A 48 Un número Mayor A 48 Voy a usar 48 Esto puede usar 49 50 Y así Sucesivamente Aplicar Ok Ahora crear El servidor De HCP Más Y El nombre De HCP Guión 1 La interfase Será Ethernet 1 La interfase Conectada Al cliente Y el pool Será el existente Pool Guión 1 Aplicar Ok Ahora configure el cliente Usando Windows 1 IPv6 De HCP Client El cliente Más La interfase Ethernet 1 La interfase Conectada Al servidor Este Obtendrá Un prefijo Así que Desactive Address Que es dirección Y active Prefix Cree Un pool Name En el cliente Un pool Local Un nombre De pool Client Pool 1 Con guiones Y el Logitivo El prefijo Es el Prefijo Que usted Usará Para las Nuevas Subredes En mi Caso Subredes Usando El prefijo 64 Recuerde La delegación Del prefijo Es 48 Pero este Prefijo Este Será usado Para crear Nuevas Subredes Con el Prefijo 64 Así que El objetivo De prefijo Es 0.64 En el cliente Esto es Muy importante Debe ser Un número Más alto Que 48 Usar El DNS Del par Para usar El DNS Del servidor Y agregar Una ruta Por defecto Una ruta Por defecto En IPv6 Para llegar A otras Redes remotas O internet Aplicar Vaya La pestaña Status Verifique Que está Funcionando Muy bien Usted Tiene El prefijo 48 El tiempo De expiración Y el servidor Esta IP En la link Local Del servidor 2B00 Verifique Esto En el servidor No accede Al servidor Usando Windows 2 IPv6 A través De las direcciones La de Ethernet 1 Es 2B00 La link Local De Ethernet 1 En el servidor También Puede Verificar El Servidor De HCP En Bindings Este es el prefijo El servidor De HCP 1 El pool Pool 1 El tiempo De expiración Y el Estado Bounce Que Se ha conectado Con el cliente Bien Finalmente Configure El cliente Con las Nuevas Subredes Voy a Desconectar Esto Y Conectar A Ethernet 3 Accede A Windows 1 Para Configurar El cliente Ok Vaya IPv6 Adroses Nueva Una nueva Dirección En Ethernet 2 En esta Subred Subred 0 64 Ethernet 1 Perdón Es Ethernet 2 Advertise El pool De la Delegación De prefijo Y Use esto Voy a agregar La primera IP Para Esta Interface Ethernet 2 Usando La subred De la Delegación De prefijo Una Delegación De prefijo Tiene 3 Campos 16 Bits Más 16 Bits Más 16 Bits 48 Bits Pero ahora Usted Creará 4 Campos Cada Campo Con 16 Bits Es 64 Bits El Nuevo Campo Es esta Subred La Subred 0 Inseré La Primera IP En esta Subred Para La Ethernet 2 La Primera IP En la Primera Subred La Subred 0 Pero La misma Configuración De esto Es lo Siguiente Aplicar Muy bien Ok Vean La Subred Es esta La Primera Subred Usando 0 Ok Ambas Son La Misma Dirección La Misma Dirección De Red Bien Estoy Usando La Primera IP Para Ethernet 2 Ahora En Ethernet 3 La Subred Número 1 La Siguiente 0 Es 1 Y Así Sucesivamente Crear Una Nueva Ethernet 3 El Pool Usare La Primera IP O Es lo Es lo Mismo Que lo Siguiente La Primera IP En la Subred Subred Aplicar Aplicar Ok Vea La Subred Es la Número 1 Revisa Esta Subred Es 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 justamente Esta Ambas Son La Misma Dirección La Misma Dirección De Red Y Si Si usted Va a Configurar Ethernet 4 Con la Delegación De Prefijo La Siguiente Subred Será 2 Por Ejemplo Crear Ethernet 4 La Primera IP En la Subred La Delegación De Prefijo El Pool Aplicar Y Es Número 2 Ok 0 1 2 3 4 Y Así Sucesivamente Finalmente Configura El Cliente El Descubrimiento De Vecinos En el Cliente O sea Windows 1 IP 6 Descubrimiento De Vecinos ND Neighbor Discovery Agregar Para Ethernet 2 Y Ethernet 3 Ethernet 2 Notificar MAC Notificar DNS Y Otra Configuración Para Para Obtener Direcciones Aplicar Ok Y recuerde Windows 1 Está conectado a Ethernet 2 En Windows 1 Configure DHCP En IPv6 En la PC DHCP DHCP Ok Command Prompt IP IP Config All Interface Ethernet La dirección IPv6 La porción De red Subred 0 Y la Interface La porción De interfase Y la dirección Temporal Porción De red Y la porción De interfase En la dirección Link local De enlace local Ahora Descubrimiento De vecinos Para Ethernet 3 Notificar MAC Notificar DNS Otra Configuración La bandera Aplicar Ok Y Vaya A Windows 2 Que está conectado A Ethernet 3 Command Prompt IP Config Slash All Una Interface Ethernet La dirección IPv6 Porción De red Subred 1 Dirección Temporal Subred 1 Desde Windows 2 Ping A Windows 1 Pero verifique La IP En Windows 1 Usa esta dirección IP Vaya Windows 2 Ping Bien Enter Éxito Pinja el servidor Usando esta subred La primera IP En esta subred Éxito Muchas gracias Muchas gracias No Antes deス No No what contribes Vaya La primera IP O ¡Gracias!